La Guardia Civil y la Policía Nacional han procedido a la desarticulación de dos grupos organizados de delincuentes activos en la zona sur de España que robaban cajeros automáticos por el procedimiento de la explosión por acetileno. El líder del primer grupo detenido está considerado como el pionero del método del acetileno en Europa. Según las autoridades británicas e Interpol, varios de los detenidos habían formado parte de una organización criminal asentada en el Reino Unido, los cuales por el mismo procedimiento habrían llegado a obtener un botín próximo a los 6 millones de libras esterlinas, encontrándose implicados en la comisión de más de 40 delitos. La operación se ha saldado con un total de 13 detenidos y la incautación de alrededor de 18.000 euros en metálico, armas de fuego, dispositivos para controlar las telecomunicaciones policiales, herramientas empleadas en los robos, 5 kilogramos de hachís, un total de 10 vehículos, la mayoría con matrícula británica, destacando una furgoneta en cuyo interior se encontraba el dispositivo de botellas al completo, dispuesto a la perfección para cometer la siguiente acción. Gracias por ver el video.